¡Hola amigos de Cruz Mascotas! ¿Cómo están? El día de hoy les quiero hablar de cómo programar una cita con nosotros. Bueno, nosotros tenemos varios canales de comunicación, entre ellos vía WhatsApp, nuestro número es 3057909837, donde claro que sí te vamos a atender de esta manera, podemos programar tu cita de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de acuerdo a diferentes programaciones en cada día. Adicionalmente también nos puedes escribir en nuestro correo, que es cruzmascotas01.com, allí con mucho gusto también te atenderemos cualquier duda o solicitud. También tenemos página en Instagram, cruzmascotasrayalpiso01, adicionalmente nos puedes enviar un mensaje y con mucho gusto te atenderemos. Cualquier medio de comunicación estaremos disponibles para ti. En el caso de Facebook tenemos nuestra página oficial Veterinaria Cruz Mascotas, por allí también nos vas a poder encontrar o en dado caso prefieras conocernos un poco más de cerca, también tenemos nuestro grupo en Facebook Cruz Mascotas. De esta manera tenemos una amplia variedad de comunicarnos con nosotros. En dado caso te guste más por llamada, te puedes comunicar al mismo número, 3057909837. De este modo estamos más cerca de ti, tenemos una mejor relación contigo, que eres nuestra prioridad.